Con sus medios y luego a medianoche, al cambiar de año, los sacan a las calles y les prende un fuego. El año viejo se despide para toda aquella mala vibra, todo lo que uno ya quiere desechar. Entonces uno lo deja, a la medianoche se queman los muñecos con morteros, huetes o cualquier tipo de pólvora para recibir el año nuevo ya con la nueva actitud, las nuevas expectativas y los nuevos deseos que uno quiere poner para el año que viene. Y es que se ha convertido precisamente en una de las principales atracciones y costumbres de ahí en Ciudad Victoria. Cada 31 de diciembre la gente hace un recorrido por las principales calles para observar cada uno de los muñecos, todos muy diferentes y muy llamativos.